Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, mis hermanas aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo por fin el juego de Sonic Dream Team Gente, ha llegado por fin Apple Arcade, ya lo podemos jugar Lo voy a estar mostrando el día de hoy, vamos a jugarlo en teléfono porque lamentablemente todavía no he podido jugarlo en PC pero si es posible lo voy a hacer y voy a realizar un tutorial cuando lo logre esta semana lo voy a hacer lo más pronto que pueda y lo voy a subir, gente, para que ustedes lo puedan jugar sin la necesidad de tener un iPhone, un iPad o una MacBook va a estar increíble y ahora sí, vamos a comenzar, gente, y no olviden suscribirse y activar la campanita y dejar su like si les gusta este contenido gente, y si quieren ya ver el tutorial de Sonic Dream Team en PC, ahora sí, vamos a empezar con este video y vamos a abrir el juego de una vez wow, se ve precioso gente, miren, aquí está vamos a ver el intro porque el intro se ve espectacular gente, espero que no me lo haya perdido wow, miren, a crimen, a ver, le voy a bajar un poco que la música se escucha increíble gente wow, la animación 2D bueno, ya habíamos visto una pero gente, esta está mucho mejor miren, pero que buena calidad los reflejos wow gente bueno hasta donde tengo entendido están en un mundo de sueños pero bueno no es que estén en un mundo de sueños sino que esta gema o este ser divino puede conceder deseos y volverlos realidad los puede fusionar o bueno no conceder deseos sino que conceder los sueños los puede volver realidad los puede fusionar con la realidad y ese es el personaje que puede volver los sueños realidad y porque esta con Krim quien sabe vamos a averiguarlo que animación tan brutalmente genial wow gente parece un juego de consola y la música gente el tema musical miren la Amy que genial se ve que animación tan increíble como me encantaría una serie con esta calidad una serie animada con esta calidad wow los hilos del destino gente que épico que épico gente ya quiero hacer una serie entera con esto y la vamos a hacer gente vamos a hacer una serie entera con esto este es el episodio 1 obviamente vamos a hacer que dure unos 20 minutos aproximadamente aquí está la cinemática vamos a ver si está en español o en inglés y ahora haré que mis sueños se hagan realidad vaya ok oh ya sabía si ya sabía gente ya sabía que hay buen está utilizando un dispositivo para realizar sus sueños utilizando una niña inocente no se puede caer más bajo doctor no te lo volveré a repetir jamás controlarás a Reverie Reverie libérala no podrás conmigo guardiana 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 de los sueños no al poder de la creadora de los sueños debería de haber sido no sé qué espera ¿qué estás haciendo? más tarde parece que tu información era correcta Rush gracias por encontrar este sitio así de rápido ¿qué qué? ha sido un placer Sonic pero no te olvides de mi recompensa ah vale sí puedes encontrar la manera de sacarlo de esta cosa Tails eso intento Amy pero parece que Eggman está usando Cream y Achis como conducto para activar esa reliquia creo que intentaba usarlos como una especie de filtro ¿por qué a Cream? ¿qué se supone que hace esta cosa? un momento según los archivos opcionales digo operacionales esto puede controlar los sueños pero ¿por qué a Cream? perdón gente estoy un poquito enfermo ¿qué tiene Cream de especial para que haya elegido ¿qué le pasó a Eggman? ¿qué tiene Cream de especial para que para que para que Eggman la esté utilizando? ¿qué les parece la nueva voz de Ruiz díganmelo en los comentarios porque la cambiaron completamente ahora suena como medio a Amy conocía la expresión caerse de sueño pero no de manera tan literal cinemática en juego no me la creo qué hermoso se ve estoy cuidando de tus amigos pero necesitan tu ayuda va entonces la diosa o la guardiana es buena la guardiana es buena gente ok qué precioso se ve gente se ve increíble dice mueve hacia adelante para correr se siente como si fuera un Sonic Adventure qué épico no me la puedo creer que este sea un juego móvil gente y me lo corre increíble acá con esto recargamos va lo mantenemos y ya el Spin Dash ah no este es el salto ok mantén pulsado para saltar más alto bueno no se puede no tiene doble salto no tiene doble salto pensé que estaría bien ah si tiene doble salto y aparte Drop Dash ok podemos cambiar de riel haciendo salto y a un lado gente qué épico quería cambiar a podemos cambiar de riel mientras está haciendo el loop qué loco qué es esto qué es esto eran llaves para abrir esa puerta ok supongo que vamos a tener que recolectar llaves durante durante todo el trayecto para poder abrir las puertas al final así que ok aquí podemos qué hacer podemos hacer trucos ay 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 qué pasa qué pasa qué pasa ah por qué no 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 hizo el coming attack gente hey 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 quiero subirme aquí lo demás porque sí lo quiero probar ok listo por qué no puedo hacer el spin el spin el el boost usa la cámara para explorar la zona oh podemos explorar digo tenemos cámara libre eh mira el globo que está arriba el globo va ok impresionante gente y que ahora que puedes invertir invertir la cámara en cualquier momento no alcancé a leer nada va ok esto se hace el light dance se hace con doble salto sí wow está increíble está buenísimo gente es el mejor juego móvil de sonic que ha habido en la historia ay incluyendo mejor incluso mejor que sonic forces eh lo siento oh podemos hacer el boost en el riel cambiamos eso cambiamos eso y ahora necesitamos eso coming attack perfecto podemos hacer un stomp yo me imagino que sí un pisotón y hemos obtenido una de las quemas se ve precioso llega al portal onírico gente también voy a hacer una guía de cómo cómo eh lograr todos los logros o cómo conseguir todos los logros platinar este juego gente lo vamos a platinar completamente acto desbloqueado ahora podrás adentrarte aún más en el sueño en el sueño ahora podrás adentrarte aún más en el sueño estatua desbloqueada has desbloqueado una nueva estatua coleccionable vale me pregunto si habrá algún secreto a ver doña voz misteriosa ya estoy aquí donde quiera que sea esto esto es reverie heaven mi hogar me alegro de conocerte en persona igualmente ariam soy ariam creadora de sueños y guardiana del river tú eres sonic lo sé no necesitas presentación necesito tu legendario heroísmo y tus habilidades para recuperar los orbes oníricos esto estos contienen el poder del river y me permiten crear los sueños va una vez tengamos suficientes podría hacer que entremos en los retorcidos mundos oníricos que ha creado eggman así podremos intentar rescatar a tus amigos eggman tiene a sus amigos atrapados en los sueños sonic sabía que nos encontrarías esta vez me han ayudado lo siento aún no soy lo suficientemente fuerte como para liberarlos a todos les he explicado la situación si bien aún no puedo llegar hasta ellos como me gustaría 6 ha comprendido la situación perfectamente según lo que nos ha explicado explicado bien cada mundo onírico está cerrado acá podemos saludar desde adentro pero no podemos salir si puedes usar el poder de los orbes oníricos y la creación de sueños para reuniros a todos pero no puedo despertarnos hasta que se me conecte al núcleo onírico bien vamos a necesitar toda la ayuda que podamos así que serás bienvenida Amy estás lista vamos a tener que darnos prisa en recuperar bla 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 sí le encanta poner apodos a todo el mundo quiere decir que confía en ti es que gente no alcanzó a leer todo o sea los diálogos pasan así gente o sea bueno el juego es corto tiene lo mismo que les había dicho en mi video anterior cuatro mundos cuatro zonas más bien cuatro zonas por mundo y creo que tiene cuatro jefes entonces vamos a ver si podemos completar esta zona en un solo video no creo pero bueno el video como mucho va a durar 20 minutos gente así que vamos a la zona que sigue y no sé si podemos elegir otro personaje dice llega al portal onirico llega al portal onirico y pues no tenemos nada todavía conseguido eh si podemos vamos a jugar con Amy ahora ya toca dos veces la zona de la cámara para centrarla detrás del personaje ok y Amy ay 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 claro que vamos a jugar con Amy gente claro que vamos a jugar con Amy vamos a ver que tal tiene su coming attack igualito no parece que tenga ok ya hemos conseguido una estrella roja uy 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 no creo que no creo que la ruta haya sido correcta porque yo quiero una estrella roja eh quiero una estrella roja eh que es eso yo no es una estrella roja yo quería una estrella oh quería otra estrella roja gente esto parece como el sueño de Amy no algo por el estilo había unos martillos por ahí uy quiero una estrella roja por favor ay por un momento creí que iba a salir volando aquí tiene que haber una estrella roja aquí eh tiene que haber una tiene que haber una estrella roja no vale va solo he conseguido una llave ya conseguí otra estrellas roja mmm por algún lugar no no gente no hay estrellas rojas vámonos vámonos a buscar otra estrella a buscar por una estrella roja aquí por ahí no 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 quiero ir aquí arriba eh quiero ir aquí arriba eh ahí está y no había nada en serio o sea había potencial de que hubiera una ruta alterna y que yo pudiera conseguir una llave es un poco difícil de controlar a veces gente pero pues eh el móvil siempre es un poquito difícil de controlar miren es que tiene los martillos peco peco ahí entonces puede que sea un sueño de Amy listo ábrete sésamo y dame estrellas rojas porque ya no porque ya no he encontrado ninguna ah vamos por favor aquí en la derecha pinta ah pero es de Tails y Amy no podemos ah uy 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 muérete porque Amy no usa su martillo estaría querida que usara su martillo pero bueno igual está bueno el gameplay aunque sea parecido a Sonic no tenga no uy casi no la lograba gente casi no la libraba aunque estaría estaría bueno como les decía no yo quería ir por arriba no alcancé a llegar estaría bueno que utilizar el martillo no sé por qué no le dieron el movimiento del martillo tal vez oh aquí tenemos una estrellas rojas tal vez Neil 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 ¿por qué? ¿por qué no te has subido? ah oh aquí está ya listo no sé por qué no le dieron el martillo gente no le dieron el martillo peco peco todavía tal vez pueda desbloquear la habilidad en un futuro más adelante no lo sé ya lo veremos ¿cuántas estrellas rojas hay por nivel? creo que cinco y solo he conseguido dos sí claro ¿qué? pero he explorado todo he explorado todo y no he logrado conseguir todas las estrellas rojas gente pero bueno lo vamos a dejar para después consigue el orbe onírico por lo menos he conseguido el orbe así que pues ya con eso ¿no? vamos a jugar con Sonic vamos a estar alternando a Sonic y a Amy y o tal vez tal vez haya más anillos más anillos rojos en esta zona no sé vamos a ver gente vamos a averiguarlo acto uno con Sonic no es el mismo ¿verdad? no es la misma zona ¿o sí? creo que no ¿qué es la misma zona? ¿no? va no no es la misma zona wow esto es más parecido a lo que a Sonic le gustaría puros trampolines resortitos hey ¿qué? ¡qué rápido! jaja pero me impresiona la calidad de este juego gente la calidad de este juego es verdaderamente impresionante ¿cuántos orbes tenemos que conseguir para seguir avanzando? todos todos gente todos así que vamos a seguir a seguir eh buscándolos vamos a alternar aquí está Amy vamos a utilizarla y pues sí eso es todo gente tendremos que alternar entre Sonic y Amy y buscar los orbes los orbes rojos los orbes rosas que buen salto hey si hey oh ah oh ah a ver tal vez sí completo esto antes de que se acabe el tiempo a ver vamos no tengo mucho tiempo se me acaba el tiempo vamos tal vez no 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 eso tal vez tal vez me dé el orbe tal vez me dé el orbe no me sí me dé el orbe ok eso fue sencillo eso fue sencillo que preciosidad que calidad gente que calidad estoy impresionado que esto sea un juego móvil gente acto desbloqueado ahora podrás adentrarte aún más en el sueño adentrarse aún más en el sueño bien hecho ahora podremos explorar otra parte del sueño parece que ese es el objetivo principal adentrarse los sueños basta con esto para liberar a todos los demás no aún tenemos que desactivar el sistema de seguridad que Eggman aplicó a este sueño dios mío así es la frontera entre sueños está bien protegida además aún debemos llegar hasta ella y que estamos esperando el nuevo acto pero todavía podemos jugar o sea más si le damos aquí en vale el listo podemos jugar todavía más adentrarnos más y completarlo al 100% gente pero ya saben que no lo queremos completar todavía necesitamos aquí para poder jugar o desbloquear la siguiente zona necesitamos conseguir dos orbes y eso es lo que vamos a hacer gente a conseguir esos dos orbes y pues no sé voy a tratar de llegar al jefe voy a tratar de llegar al jefe gente a ver Mayme y listo bueno no creo que pueda llegar al jefe en este vídeo gente pero porque lo voy a tratar de dividir a ver corre ahí corre ahí es que yo no sé cómo consiguen todas las estrellas rojas tan rápido o sea aquí miren hay mucho que explorar o sea hay caminos alternos que no voy a poder recorrer tan fácilmente ¿cómo pasó? se descontrola gente se descontrola no ni de chiste voy a poder encontrar a la primera ¿qué es esto? solo no Cors y Ruiz pueden escalar paredes ok bueno vete a vete a ay 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 si se pudo gente si se pudo bueno gente parece que no vamos a poder conseguir todos los anillos rojos en un principio porque tenemos zonas que solo se pueden explorar con ciertos personajes y tenemos que esperar pues para conseguirlos ¿no? entonces vamos a hacer un vídeo uy uy ay Dios mío vamos a dedicar un vídeo a conseguir puras estrellas rojas y a completar el juego Dios ¿qué son esas cosas azules gente? tal vez las puede conseguir Tails pero por ahora yo no puedo eh uy 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 oh vaya ok si las tenemos que conseguir Amy no salta doble hacia arriba eh bueno pinta que a que debería irme por acá ah eh mis anillos ah mira hay una estrella roja sí qué bueno qué bueno que me fui por ahí que me iba a ir ah oh físicas gente las físicas funcionan en este juego muy Sonic Adventure eh muy Sonic Adventure pero no tiene despintas no eh ah no ah gente vamos a quedarnos aquí media hora hasta que consigamos eso es que no puedo gente el control no es preciso ahí está ya se pudo ya se pudo paciencia jóvenes ay wow arriba 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 eso es ya wow conseguimos las 5 no me puedo creer conseguimos las 5 estrellas entonces si es posible si es posible gente pero no hemos conseguido todos los ah pues eh círculos azules esos anillos no son anillos gente no son anillos son muy diferentes vamos a completar esta misión o este este acto y con eso vamos a finalizar a finalizar el video porque les dije que iba a durar 20 minutos aproximadamente más o menos las cinemáticas están impresionantes gente muy las cinemáticas y las gráficas se ven preciosas nada mal esta vez no voy a concentrarme tanto en conseguir anillos rojos bueno poquito puede que si es que no lo puedo evitar que es esa cosa gente ah ya ah ok vamos a explorar gente vamos a explorar un poco a ver porque ah tengo que conseguir esas quiemas como knuckles ok si vamos a tener que explorar gente nos vamos a tardar un poquito en conseguir esto nos vamos a tardar un poquito a ver por aquí es que aparte es un poco impráctico ey 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 sonic ahí está ahí está no te pases no te pases sonic se ve bien pequeño comparado con esa plataforma con esa rampa eh ey se logró ok nos quedan un millón un millón más ah por qué no hiciste el boost en el aire en el aire sonic en el aire no quiere no quiere a sonic no le gusta hacer boost en el aire al parecer vaya ya la encontré pero no voy a llegar no llegué no llegué no llegué no llegué sonic no tiene doble salto hace como un homing mini homing ataque gente así que no podemos ah perdón estoy enfermo no podemos cometer errores gente porque no hay doble salto que es esto ah ok eh pensé que que no iba a llegar gente honestamente que poca fe tengo en mi a ver ah que porque hay una de ese lado y hay una de este lado bueno voy por esta es más fácil y esta me imagino que me va a regresar ok wow porque es oligro como voy a llegar ahí puedo pegarle las burbujas claro que no puedo pegarle las burbujas claro que no puedo pegarle las burbujas ok ok pensé que íbamos a necesitar a knuckles pero no y ahí está y ya hemos completado todos los actos por hoy acto desbloqueado ahora podrás adentrarte aún más en el sueño vale bueno gente de youtube a ver vamos a ver esa cinemática eh Ari que se supone que hace el river exactamente hace realidad los sueños de aquellos que son puros de corazón así que alguien puede soñar algo y tú puedes hacer que ocurra en la vida real interesante no te emociones ha dicho los puros de corazón no sé ni qué ni qué quiere decir eso mis creadores me han ordenado que sólo otorgue los poderes del river y aquellos que considere tengan nobles y virtuosas intenciones eso fue el motivo por el que el doctor raptó a crim pensó que podría engañarme si filtraba sus sueños a través de una mente inocente dios no actué con la suficiente determinación al final lo único que pude hacer es atraparlo en su propio mundo onírico no te preocupes Arien haremos que recuperes tu poder y lo detendremos siempre lo hacemos ay Eggman que no podría ser más enfermo secuestrar a una niña de 5 años para meterle tus sueños enfermos en su cabeza para poder hacerlo realidad dios que tan bajo pudo caer Eggman pero bueno gente está bastante interesante puede este esta diosa esta guardiana fue creada fue creada o sea no es una fuerza natural o sobrenatural del universo sino que fue creada de forma artificial vamos a averiguarlo gente vamos a estar subiendo gameplays tal vez dos gameplays diarios o uno diario vamos a averiguar a donde nos lleva esta historia y no se les olvide que vamos a hacer un tutorial de como jugarlo en PC gente o lo voy a intentar porque no se si vaya a funcionar pero si funciona ya saben que lo vamos a subir estén atentos y nos vemos en el próximo video yo estaré leyendo sus comentarios hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.